Bienvenidos a este podcast donde busco empoderarte sobre tu salud mental. Mi nombre es Cris, soy psicólogo y soy tu anfitrión. En el episodio de hoy hablaremos acerca del ocultismo, la desinformación y el odio en el que estamos viviendo. Analizaremos algunas de las causas que lo están generando y además te voy a dejar 5 acciones que podemos realizar para hacerle frente. Así que nos arrancamos. Estamos viviendo en una nueva era de ocultismo y desinformación. En la era digital actual nos encontramos inmersos en este paisaje complejo y a menudo desconcertante, donde el ocultismo, la desinformación y el odio parecen proliferar a pasos agigantados. Si bien las redes sociales desempeñan un papel destacado en la propagación de estos fenómenos, no son ni por encima la única causa. Aquí te voy a dejar los 5 factores que contribuyen a que esta tendencia se esté propagando aún más. Y es que seguramente tú te darás cuenta de que el día de hoy cualquier comentario, cualquier mensaje normalmente siempre viene acompañado de un montón de comentarios de odio, de comentarios de personas que no les está apareciendo y bueno, también esto parte de una desinformación que de repente tenemos o que no tenemos y que a la vez, por un lado, las personas estamos tendiendo más a creer cada vez más en estas ideas con poca evidencias, con poca evidencia, con poco, esta parte científica, ¿no? Como que rechazamos todo eso que nos hable un científico, un alguien que aparentemente tiene estudios, como que empezamos a rechazar eso y preferimos seguir o escuchar acerca de experiencias, de cómo le fue a determinada persona o de diferentes ideologías que tengan un poquito más esta parte más visceral, ¿no? Como que nos alejamos mucho de las medias tintas ahora y nos queremos dirigir directamente a ¿Me voy a poner en un lado o en el otro? Y de hecho, de eso hablé un poco la semana pasada en el podcast de las cinco mentiras. Tú lo puedes seguir escuchando en Spotify y en YouTube, pero vamos a continuar con este. Voy a decirte la primera causa, me voy a arrancar con esa. La primera causa es el poder de las redes sociales. Las redes sociales han democratizado la difusión de la información, pero también han dado lugar a que se propague de manera rápida y descontrolada rumores, teorías de conspiración y mensajes de odio. La facilidad con la que podemos acceder y compartir contenido en línea ha contribuido a la viralización de información falsa y perjudicial. No es nuevo para nadie que nosotros tengamos desinformación. No siempre la hemos tenido, siempre ha habido charlatanes, siempre ha habido personas que intentan generar esta controversia a través de difundir información que carece por completo de esta visión científica, de esta visión comprobable. Cuando pase cualquier tipo de fenómeno natural, llámese terremoto, eclipse, tsunami, lo que sea, siempre va a haber una, va a estar plagado, por ejemplo, de desinformación. Pero ahora con las redes sociales definitivamente esto hace que se difunda mucho más. Puede ser cualquier red social, pero hay algunas que luego de repente nosotros no consideramos redes sociales, como puede ser WhatsApp. Cuando hablas de redes sociales piensas en Facebook, en Instagram, que hacen lo suyo, digamos, para tratar, voy a ponerlo bien, entre comillas, tratar de no propagar esta información falsa, pero obviamente tiene una falla. Pero hay otras, como WhatsApp, donde uno lo comparte en el uno a uno, y tú tienes un grupo con tu familia y se los mandas, y ellos tienen un grupo con amigos y se lo mandan, y cuando nos damos cuenta, ya lo sabe todo mundo. Y cuando esta información carece de veracidad, casi nadie lo va a juzgar o lo va a criticar. ¿Por qué? Porque lo van a tomar por bueno, porque me lo está compartiendo determinada persona a quien yo le creo, o porque lo vi en YouTube. Si lo vi en YouTube, de seguro es correcto, ¿no? Y todo esto parte de que todos tenemos acceso a ello, ¿no? Con las redes sociales, como no hay ningún tipo de filtro, cualquier persona puede tenerlo. Eso está bien, nadie está criticando que deberías tener credenciales para estar en redes sociales, pero sin embargo, sí debería de las mismas compañías meterse un poquito más. De hecho, hay cada vez más esta tendencia, por ejemplo, en YouTube, si tú ves mis videos, siempre te aparece abajo una señalización que dice, esto está dicho por un médico, por un psicólogo certificado en su país, ¿no? Y es un paso, no es el único, pero es uno importante. La segunda causa es la visión dicotómica inducida por la polarización. A ver, aquí nos vamos a ir por partes, ¿no? Visión dicotómica y polarización. La visión dicotómica se refiere a que tendemos actualmente a ya solamente ubicarnos en uno de los dos, en el sí o en el no, en el blanco o el negro. No a irnos a la mitad y ver quién tiene razón y después nos dirigimos para allá, no. Actualmente, lo que vende, lo que llama la atención es la persona que está ubicada en A o que está ubicada en B y que de ahí no la sacas. La polarización también te está invitando a esto. La polarización, ¿qué es? Que si yo tengo una idea o un criterio o un pensamiento que va más a la mitad de los dos, que va dirigiéndose a uno, pero siempre teniendo cierta perspectiva, ciertos matices, cierta tendencia. Bueno, ¿puedes escuchar también al otro? No. La polarización te dice es que tú te tienes que ubicar en uno porque si no, estás en contra o estás a favor y tu visión sin estar en uno de los extremos no nos sirve ahorita. Eso es la polarización. Se ve mucho en temas de política y de hecho la polarización, la polarización política y social ha llevado a una visión dicotómica del mundo donde las opiniones y creencias se dividen en extremos opuestos. Esta mentalidad de nosotros contra ellos fomenta la desconfianza, el tribalismo y la demonización del otro, lo que perpetúa la propagación de la desinformación y el odio. Mientras más las personas tendamos a querer siempre ubicarnos en uno de estos dos patrones, la invitación a lo opuesto, digamos la invitación siempre va a ser si tú estás en uno, pues entonces tienes que odiar al otro. Y esto se ve en prácticamente todos los patrones sociales y políticos que puede haber, al menos hoy en día. Hoy en día, si tú estás con el equipo rojo, a fuerza tienes que criticar todo lo que hace el equipo azul y lo que hace el equipo azul está mal. Y esto se ve en política, en equipos, en partidos, hasta cuando uno se empieza a meter en cualquier tema se da cuenta de que, oye, estoy buscando una cámara, ¿no? Y entonces, para grabar esto, ¿qué cámara uso? No, y es que los de Canon son de estas, tienen estas características y odia todo lo que tenga que ver con Sony y viceversa, ¿no? Si yo soy Sony, entonces Canon es una porquería y solamente hace cosas para amateur, si tú no te tienes que ir para allá nunca y eso en la raya bajita, ¿no? Porque realmente esta invitación a que únete, vente aquí con nosotros, siempre va a ser, siempre va a ir acompañado de una connotación emocional, de pertenecer. Por eso decía del tribalismo, si tú tomas uno de los dos extremos, tú perteneces ahí y a mí me gusta pertenecer, yo soy persona, soy persona y soy, por lo tanto, un ser social. Y si yo soy un ser social, siempre voy a querer estar con un grupo, voy a querer pertenecer, voy a querer ubicarme entre gustos y preferencias de personas que yo considere mis iguales y que considere que son importantes para mí. Y si ellos me dicen que tengo que apoyar al equipo rojo y que tengo que odiar al equipo azul, pues entonces así va a tener que ser. Esa es la segunda causa. La causa número tres es la falta de alfabetización mediática y digital. La falta de habilidades para discernir entre información confiable y la desinformación es un factor importante en la propagación de las teorías de conspiración y creencias erróneas. La alfabetización mediática y digital que implica la capacidad de evaluar críticamente la información en línea es crucial en un mundo donde la información está al alcance de nuestros dedos. Y es que nadie nos da un curso o para yo ingresar a redes sociales no recibo una capacitación, no recibo un curso de inducción, nadie me dice que la información que está ahí puede ser falsa. Yo como cualquier persona entro porque quiero ver fotos de gatitos, por supuesto que para eso son las redes sociales y entonces de repente entre foto de gatitos y foto de perritos me aparece el mensaje de que se pronostica un terremoto en septiembre y pues obviamente a mí me preocupan los terremotos y no me gusta que, no me gustaría que me agarraran desprevenido y yo lo tomo como verdadero. Nadie me dijo que oye, es que los terremotos no se pueden predecir, es que lo que te están diciendo es la página de Memelas en Facebook. Si tú no revisas de dónde viene la información, si tú no te capacitas en este aspecto, lo único que va a pasar es que puedes tomar como verdadero todo, toda la información que a ti te vaya apareciendo en el feed de tu red social favorita, puedes tú empezar a tomarla como cierta y realmente algunos, ya personas que le saben un poquito a esto de cómo hacerle para desinformar, pues lo que van a hacer es tratar de mezclar información real con información falsa de tal modo que empieces tú a matizar, bueno, más bien que que esto te vaya invitando a ti a polarizar el pensamiento que tú tienes de tal modo que te pueden decir por ejemplo, acá en México, ¿no? en el todos los sismos más fuertes han sido en septiembre, los más catastróficos han sido en septiembre, por lo tanto, en septiembre viene el siguiente y eso pues por supuesto que sigue siendo falso, ¿no? cuando se mezclan dos cosas que no están necesariamente relacionadas, pues lo que termina pasando es que no tenemos la capacidad de empezar a discernir sobre lo real y lo falso y yo me acuerdo que en la en la licenciatura en particular teníamos toda una materia donde te enseñaban a dónde buscar la información verídica, dónde buscar los artículos y cómo buscarlos y cómo seleccionar la información que va a ser útil y que va a ser científica de la información que no lo es y en manuales de psicología prácticamente en todos te aparecen ya si te recomiendan una técnica o un ejercicio te van a poner qué grado de certeza tiene, qué grado de certidumbre científica tiene determinado elemento, tiene determinada técnica entonces eso es lo que necesitaríamos pasar un pequeño curso quizá pero eso actualmente no existe y vive únicamente en mi imaginación la cuarta causa de esta era de desinformación de odio de ocultismo es el sensacionalismo y la monetización de la controversia qué quiero decir con esto los medios de comunicación y los creadores de contenido en línea a menudo recurren al sensacionalismo y a la controversia para atraer la atención y aumentar su audiencia esto puede llevar a la promoción de teorías de conspiración la desinformación y el discurso de odio en aras de obtener clics y engagement sin tener en cuenta las consecuencias negativas que esto genera para la sociedad y es que desafortunadamente los creadores de contenido y los medios de comunicación nos están ordeñando nos ordeñan en tiempo nos ordeñan en dinero que es para lo que nosotros lo que nosotros somos para ellos ¿no? cada vez que nosotros damos un clic cada vez que nosotros dedicamos un tiempo para atender este tipo de noticias falsas este tipo de mensajes que supuestamente se están diciendo lo único que estamos haciendo es al dar ese clic estamos invitando a que estamos viendo un anuncio estamos invitando a que nos vamos a quedar ahí incluso si nuestra intención es buena incluso si yo digo yo me doy cuenta de que ese mensaje que estás enviando ese título esa miniatura que estás poniendo es falsa y yo me meto para criticarlo incluso así estoy ayudando al algoritmo de las redes sociales para que esa información le aparezca a más personas como yo porque buscó en mí despertar esta sensación visceral de molestia y entonces eso es lo que pasa y los creadores de contenido y los medios de comunicación pues de eso obtienen dinero obtienen una ganancia porque no es lo mismo que yo te diga el equipo rojo tiene una tendencia favorable a el aborto voy a decirte algo no es lo mismo que yo diga eso el equipo rojo quiere matar niños no matar bebés el equipo rojo mata bebés entonces cuál de las dos te llama más la atención pues por supuesto que la segunda tiene un mensaje mucho más visceral mucho más emocional y yo me voy a ir para allá y a los medios de comunicación y a los influencers y a los creadores de contenido poco les importa que esto genere más odio que esto genere molestia que esto genere desinformación que esto genere esta este tribalismo porque ellos que ganan ganan dinero ganan esos son clics es dinero y no está no estoy yo en ese mismo en ese mismo barco podríamos decir pues quizás sí y si tú dices bueno entonces yo ya no voy a ver ningún creador de contenido incluido a ti incluido a ti ya voy a dejar y desuscribirme si ese es el costo para que se te desuscribas a todos estos o dejes de de buscar esta o de encontrar esta desinformación adelante si yo afortunadamente hago esto por gusto por pasión porque me es algo que me llama muchísimo la atención yo por eso lo hago si yo hiciera esto nada más por dinero hace mucho que lo habría dejado de hacer entonces ahí lo tienes la quinta causa es la crisis de confianza en las instituciones y los expertos la creciente desconfianza en las instituciones y los expertos ha llevado a un aumento en la aceptación de teorías de conspiración y la información no verificada la falta de transparencia y la percepción de corrupción en las instituciones gubernamentales científicas y mediáticas han socavado la confianza del público en la información oficial y en la información confiable todos sabemos todos sabemos y nos han quedado mal nos han quedado mal los expertos las instituciones los políticos todos nos han quedado mal incluso las instituciones religiosas nos han quedado mal todas tenían un prestigio todos tenían una autoridad que nos que cuando nos daban un mensaje uno ponía atención pero cada vez que sale un escándalo cada vez que hay una pues sí un escándalo una situación donde se demuestra cómo quedaron mal se demuestra todo lo mal el mal que hacen pues obviamente a mí que me queda oye pues ya no voy a poder confiar en ti ¿no? ¿por qué? porque si me mientes una vez es culpa tuya pero si me mientes dos veces es culpa mía si yo me creo una mentira de una misma persona la segunda vez el que tiene la culpa soy yo y entonces en calidad de expertos quizá ¿por qué decimos habla ahorita de vamos a decir los médicos por ejemplo ¿no? cuando los médicos dicen no es que las medicinas alternativas no sirven y esta terapia de no sé qué no sirve tú te tenías que venir al tratamiento de esto y de esto y de esto y digo está bien está bien pero el que me alejó o el que alejó al paciente de esos tratamientos convencionales informados fue el mismo médico el mismo médico al no compartir la información de manera correcta al considerar que él solamente estaba ahí para atender enfermedades y no pacientes para el ver de qué manera se quedaba él en su consultorio y lo platicaba con sus amigos médicos y hacía menos la experiencia y la vivencia de la persona del paciente del enfermo ahí ese rechazo las personas lo sentimos y a nadie nos gusta eso entonces no es de sorprender a nadie que yo prefiera entonces buscar a la persona que trata de ser empática que trata de ser comprensiva con mi situación y que no me trata como y no me explica las cosas como si yo tuviera que tener tres maestrías y dos doctorados y se baja al nivel de mi comprensión y me da la información que yo necesito y eso no se obtiene generalmente hay acá en México aquí se hablaba mucho antes de la figura del maestro del maestro de escuela y de cómo el maestro era una autoridad pero todo eso se vino abajo y dice no es que ya no hay respeto por los maestros no sé qué oye pero es que los maestros se lo ganaron a pulso se lo ganaron a pulso con las acciones que generaron a través de sindicatos de huelgas todo esto que se empezó a ver y que uno dijo oye es que yo ya no puedo confiar en personas de ese tipo y desafortunadamente pagan justos por pecadores como se suele decir entonces que no nos sorprenda que las instituciones y los expertos sean los primeros que cuando transmiten los mensajes terminen alejando al resto de la población y que nos lleven a buscar mejor en otros lados ¿no? ¿por qué? porque si tú eres político y me empiezas a hablar de la constitución y me empiezas a hablar de los derechos y de la y de le empiezas a dar vueltas pues empiezas a hacer un galimatías de todo lo que estás diciendo ¿no? y y yo me quedo así con la cara pues no sé qué me estás diciendo por lo tanto pues voy a buscar otro lado ¿no? y voy a buscar este en google y voy a buscar en facebook y entonces ahí me voy a informar y voy a volver a caer en el punto dos o tres que hablamos sobre que no hay alfabetización digital y entonces yo voy a tender a confiar en ese quizá charlatán que a lo mejor muy charlatán y lo que tú quieras pero me transmite la información de una forma mucho más clara y entonces que no sorprenda que las personas busquemos más desinformarnos que informarnos cuando la información que recibimos pues resulta ser información que no se alcanza a comprender en resumen vivimos en una época marcada por el ocultismo la desinformación y el odio impulsados en gran parte por las redes sociales y otros factores como la polarización la falta de alfabetización mediática el sensacionalismo y la crisis de confianza abordar estos problemas requerirá un esfuerzo colectivo para promover la educación la transparencia y el pensamiento crítico en nuestra sociedad por eso ahora te voy a dejar cinco formas de combatir esta era de desinformación odio y ocultismo porque en un mundo inundado de desinformación y odio y ocultismo es verdaderamente fundamental tomar medidas proactivas para contrarrestar estas tendencias destructivas aquí entonces te voy a dejar estas cinco formas en las que podemos trabajar juntos para combatir esta preocupación en día de hoy la acción número uno es básica verificar la información antes de compartir o de creer una noticia o una afirmación es crucial verificar la fuente y la veracidad de la información hay que consultar múltiples fuentes confiables y buscar evidencia sólida que respalde las afirmaciones antes de aceptarlas como verdad básico 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 si algo es demasiado bueno para ser cierto probablemente no lo sea si tú estás viendo te voy a decir cualquier cosa oye es que este celular que me quiero comprar este móvil que me quiero comprar cuesta trescientos dólares cuesta trescientos dólares y veo varios que ponen trescientos dólares y un día veo a alguien que lo pone en cien y digo ah es ahora o nunca obviamente esa persona me está tratando de engañar obviamente si en todos lados me está diciendo oye es que vale tanto de repente lo encuentro en cien o lo encuentro a mucho más bajo bueno pues aquí algo me tiene que me tengo que despertar esa alerta no y así mismo con la desinformación cuando algo sea demasiado demasiado polarizante demasiado grave demasiado tengo que revisarlo tengo que ver quién más lo está diciendo porque probablemente no sea verdad la acción número dos es identificar la polarización y evitar el pensamiento dicotómico si nosotros buscamos reconocer esta polarización en el discurso público y evitamos caer en la trampa del pensamiento dicotómico ya estamos de gane en lugar de ver el mundo en términos de nosotros contra ellos tenemos que buscar los puntos en común y las áreas de entendimiento con aquellas personas que opinan de una manera diferente cuando nosotros escuchemos estás conmigo o estás en mi contra es blanco o es negro o este este esta esta tendencia a querer siempre arrojarnos con uno de los dos bandos o una decisión totalmente blanca o totalmente negra cuando nos demos cuenta de que nos están invitando a eso de que nos están arrojando a que nosotros tengamos que elegir un equipo ahí es cuando tenemos que dar paso atrás ahí damos un paso atrás y empezamos a observar que existen matices y empezamos a observar que existen alternativas de pensamiento como ustedes saben yo soy psicólogo y este en mis ratos de ocio los psicólogos leemos de filosofía y hay un filósofo que se llama Descartes o Descartes como tú le quieras decir él escribió el discurso del método y él decía Descartes decía como yo en este momento no sé cuál de las dos respuestas o cuando yo no sepa cuál de las dos respuestas es la correcta es decir cuando yo tenga el camino de la derecha y el camino de la izquierda pero yo no sé cuál me va a llevar al punto al punto correcto al punto en el que yo quiero estar lo que voy a hacer es que me voy a ir en medio y cuando vea y cuando sepa y cuando llegue a la conclusión de cuál es la respuesta entonces ya solamente voy a tener que trabajar la mitad del camino así podemos estar pensando así podemos tomar nuestras decisiones pese a que no sean no vayan a ser las decisiones más populares pese a que nos lleve a tener conflictos leves con con amigos y vecinos si yo me mantengo en las posición en la posición de en medio cuando estoy viendo esa dicotomía ese ese golpeteo esta esta invitación a ser parte o solamente de A o de B si yo me mantengo en el centro va a ser más fácil de que cuando yo realmente me dé cuenta de con cuál de las dos nociones me siento más identificado va a ser más fácil que yo dé ese paso o cuál de esas decisiones fue la correcta porque quizá yo no tengo la información total ahorita y necesito investigar y necesito saber y necesito leer y entonces ya que tenga todo eso bueno ya voy a tomar la decisión pero por lo pronto si no la tienes y te están invitando a que lo hagas quédate en medio quédate en medio ese es el punto ese es el tema el día de hoy la acción número 3 es promover una cultura de amor al prójimo fomentar la empatía la compasión y el respeto a los demás incluso cuando no estés de acuerdo con sus opiniones o creencias tenemos que buscar por promover una cultura del amor al prójimo donde se valoren y se respeten las diferencias sobre todo porque en la medida en la que yo empiezo a respetar en la medida en la que yo empiezo a ser empático en la medida en la que yo empiezo a darme cuenta de que la opinión de la otra persona es tan válida como la mía porque es persona si yo quiero que se me respete a mí por supuesto que tengo que empezar exigiendo exigiéndome a mí el respetarte a ti si yo quiero que lo que yo diga vaya a ser respetado tengo que partir de respetar lo que tú me estás diciendo y siempre 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 aquí surge el tema de que y yo por qué tengo que empezar por qué tengo que ser yo el primero si el otro me está agrediendo por qué tengo que yo ser el empático por qué tengo que yo ser el compasivo porque nadie lo va a hacer porque nadie más lo va a hacer si tú no empiezas si tú no eres el cambio si tú no trabajas en ti si tú no eres el que decide tomar esa acción la otra persona tú no puedes meterte en la cabeza de la otra persona y hacer que la otra persona lo haga diferente tú puedes mostrarte diferente tú puedes actuar diferente y eventualmente con tus acciones con tus respuestas empáticas quizá despertar una rayita de compasión en el otro una rayita de empatía en el otro para que empiece a cambiar y actuar de una manera diferente pero no podemos esperar que sea el otro el que empiece a dar este paso la acción número 4 es entender que el otro tiene derecho a estar equivocado reconoce que cada persona tiene derecho a tener sus propias opiniones y creencias incluso si no estás de acuerdo con ellas incluso si sus opiniones están equivocadas respeta la diversidad de pensamiento y sea abierto al diálogo constructivo y respetuoso aquí esto lo que quiero decir mucho lo que quiero más bien aquí decir es que normalmente las personas cuando están equivocadas cuando tienen un sesgo es muy difícil que la persona lo pueda ver si la otra persona está viviendo en un sesgo cognitivo o ya se creyó una mentira que le dijeron y tú simplemente vas y le dices no es que tú estás equivocado es que eso que estás diciendo es falso es que eso es una mentira la persona lo único que va a hacer es sabes que te voy a tirar de loco o te voy a decir esto y esto y esto porque estás atacando a mi equipo estás atacando mis creencias y tú quién te crees que eres y poco se va a poder construir entonces tenemos que siempre partir de que incluso si la otra persona está equivocada incluso si la otra persona está actuando de una manera sesgada y tú lo puedes ver esa persona tiene derecho a estar equivocada esa persona tiene derecho a tener una opinión incluso si es errónea si esa persona dice es que la luna es de queso esa persona tiene derecho a creer que la luna es de queso si yo digo es que yo tengo yo creo que si volteo a ver el eclipse con el ojo pelón no me va a pasar nada tiene derecho a creerlo obviamente va a tener consecuencias pero tú no eres tú no eres el guardián de la verdad tú no eres el papá de nadie o sea tenemos que perder esa visión paternalista en la que yo tengo la realidad yo tengo la razón yo tengo la opinión correcta y se las tengo que inculcar si yo parto así entonces lo único que voy a obtener es rechazo la acción número 5 y desde mi punto de vista la que engloba a todas las demás es ser empático con las víctimas de estafas y fraudes en lugar de criticar o de atacar a las víctimas de estafas fraudes desinformación ocultismo odio porque lo es lo que hacemos si una persona es víctima de estas ideas erróneas lo empezamos a atacar ¿no? y tú eres un eres un inculto eres una persona que está viviendo en esta realidad alterna y más que ayudar empezamos a rechazarlo ¿no? entonces aquí lo que tenemos que buscar es ser empático y compasivo con estas personas comprender que ser víctima de estos engaños de esta cultura de odio ser víctima de esta cultura de la desinformación y del ocultismo lo que genera es que yo me sienta mal que yo me sienta estafado que yo me sienta atacado yo puedo sentirme como que viví un momento devastador y hasta traumático y cuando lo que obtengo de las demás personas nuevamente es crítica y juicio esto solo va a contribuir a la cultura del odio y a que yo me vuelva a revictimizar o que me vuelvan a revictimizar más bien a ver qué te quiero decir con esto hablamos de que muchas veces las la información o la desinformación está ahí está en las redes sociales o estoy viendo mensajes o videos amarillistas muy tendenciosos con este con este empuje hacia la polarización y yo ya caí en eso y yo ya caí y entonces como que me doy cuenta me doy cuenta de que oye es que pues es que estoy mal es que creo que me equivoqué pero cuando las demás personas me empiezan a decir oye es que tú eres un patán es que eres un inepto es que eres un idiota como no te diste cuenta como caíste en eso no es posible que no aprendiste a leer que no te enseñaron o sea cuando yo empiezo a recibir eso que es más fácil para mí como víctima como persona que se desinformó aceptar y tomar todo ese odio que tú nuevamente me estás enviando o decir no sabes que yo voy a defender de todos modos esta creencia en la que ya me dijeron que me en la que medio vi que me equivoqué si yo tenía esta idea vamos a decir racista si empiezo a ver que oye es que esta idea racista que yo tengo esta idea que yo tengo de los migrantes puede ser que esté mal pero entonces tú me empiezas a atacar diciéndome que eso siempre estuvo mal que no sé por qué no lo había visto que este ya era hora y entonces sabes que yo empiezo a ver tu rechazo y lo que hago es tomo todo ese rechazo y te lo vuelvo a regresar porque yo ya estaba tendiendo a irme a querer ver que lo que yo tenía como concepción como creencia quizá estaba en un error y entonces empiezo a ver tu rechazo y tu odio pues sabes qué pues tómalo de regreso y me quedo aquí con mi idea porque tu odio y tus ataques lo único que hacen es ayudarme a mí a volver a casarme con la creencia que ya tengo porque de las personas racistas amigos racistas que ya tenía esos me siguen dando su apoyo y tú que supuestamente me quieres abrir el panorama pues lo único que obtengo de ti es un empujón pues sabes qué pues yo me voy y me regreso entonces hay que tener ahí mucho ojo de que no porque yo tenga la información real y verídica me da derecho a criticar aquel que se equivocó no porque yo tenga información científica y basada en la evidencia significa que tengo que menospreciar aquella persona que ya cayó en un fraude que ya ha sido víctima de una estafa y que le han querido por ejemplo sacar dinero porque lo único que hago al criticarlo es volver a revictimizarlo al implementar estas cinco formas de combatir la desinformación y el odio y el dejar el ocultismo podemos trabajar juntos para construir un mundo más informado compasivo y empático cada pequeña acción cuenta y juntos podemos marcar la diferencia en la lucha contra estas tendencias destructivas muchas gracias por haberme acompañado nos vemos en el próximo episodio yo soy Cris y te recuerdo que este podcast se grabó en vivo en mi canal de twitch.tv diagonal Cris Núñez P los miércoles a las 9.30 pm hora de México por si quieres unirte nos vemos en Facebook Instagram Twitter YouTube Twitter TikTok donde en todas me encuentras como Cris Núñez P nos vemos a la próxima en la próxima ¡Gracias!